Buena señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, el irano Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Siempre que nos ponemos en la presencia de Dios para hacer un rato de oración, yo creo que es que hoy he estado desde las once y media hasta las cuatro y media, con algún momento para comer, porque si no, no tenía que comer. Pero he estado en el oratorio del colegio, con los niños de primaria, porque el otro sacerdote estaba enfermo, ahora que hay tanta gripe, catarro, estas cosas. Estaba enfermo y entonces, pues, digamos, me encargué yo de todo. Es decir, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Por tanto, seiscientos niños. En turno de cada curso de cien niños, pues, intentando, con el santísimo puesto de la custodia, que los niños hicieron un rato de oración delante de Jesús. Y una de las cosas que les hicieron unas pequeñas peticiones, oraciones, incluso los pequeñitos de primera primaria subían a leerla, los profesores habían escogido lo que leían mejor de primera primaria. Pero bueno, los niños subían, y una de las cosas que le decían a Jesús, que yo se haya escrito, Jesús, me cuesta hablar contigo, porque no te veo, porque no te toco. Pero yo sé que tú estás ahí. Y me han dicho que es bueno que me calle para escucharte. Porque me dirás cosas poniéndolas en la cabeza. Bueno, pues esto, que intentaba yo que los muchachos lo hicieran, pues esto también nos viene muy bien a nosotros. Es decir, yo iré diciendo cosas y lo importante es que tú hables con el Señor. Lo importante es que tú, eso, apagues un poquito el batiburrillo que traemos todos en la cabeza, como que si el fútbol, eso, intenté hoy no hablar de fútbol allí en el oratorio, porque si se me, claro, o Madrid, o Atlético de Madrid, aquello se podía hablar. Así que preferiría no hablar de fútbol. Pero bueno, lo que sí es apartar de la cabeza que si una preocupación profesional, que si una preocupación familiar, que si, bueno, pues las muchas cosas que se nos vienen a la cabeza. Que se nos vienen a la cabeza. Y que conviene que las dejemos de lado. Y que intentemos hablar con el Señor, que está aquí con nosotros en el salario, y a la vez intentar escucharle. Lo harás aquí en el oratorio, o lo puedes hacer en el jardín, mañana. Creo que el hombre del tiempo, que ya no existe el hombre del tiempo, el hombre del tiempo dice que mañana va a caer aquí bastantes litros. Unos 40 litros por metro cuadrado. Pueden caer en el día de mañana. Ya el sábado no. Pero bueno, puedes salir, llegar a la ermita, que está en los extremos del jardín. Y si quieres hacer deporte, te puedes ir a subir al monte, en los tiempos libres, para correr, lo que quieras. Pero, y también puedes hablar con el Señor en el jardín. Claro que sí. Y puedes hablar con el Señor entre los árboles, o donde quieras, o en la ermita. Pero lo importante es que hablemos y le escuchemos. Esa es la clave. Hay un pasaje del Evangelio, que es cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel. ¿Te acuerdas, no? La Virgen ha recibido la visita del ángel. Y el ángel, aparte de que le pregunta, de parte de Dios, si ella quiere ser la madre del Mesías, pero también le dice que su prima Isabel ya lleva meses embarazada. Y era una mujer mayor, que ya saben la historia. Entonces, la Virgen se pone en camino, olvidándose de ella misma, y de que en ese momento ya también ella estaba embarazada, y se pone a servir a su prima. Bueno, el Papa Benito XVI, fallecido hace un año, decía, con María comienza la vida terrena de Jesús. Y con María comienzan también los primeros pasos de la Iglesia. En ambas ocasiones, el clima es de escucha de Dios, de recogimiento. María siguió con discreción todo el camino de su hijo durante la vida pública, hasta el pie de la cruz, y ahora continúa siguiendo con una oración silenciosa el camino de la Iglesia. Por eso, vamos a aprender de la Virgen. Vamos a aprender de la Virgen, pues, a escuchar al Señor, de recogimiento. De recogimiento. Bueno, unos más, otros menos, hemos hecho un viaje un poco accidentado, para llegar aquí, por las obras que hay en la carretera, por las circunstancias de traslado de, más o menos, algunos vienen de más lejos, otros venimos de Madrid, que está relativamente cerca, otros pueden venir de Toledo, lo que sea. Pero, pero lo importante es que ya que venimos aquí, pues, a recogernos, a estar con el Señor, a escuchar y a hablar al Señor. Insisto, me he pasado toda la mañana, bueno, desde las once y media hasta las cuatro y media de la tarde, intentando que los chicos le dijeran algo al Señor. Para los pequeñitos, me ha pasado una cosa muy graciosa, porque, primero, vinieron un curso, que eran los de cuarto, después, después vinieron los de, los de segundo, no, segundo, primero, 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 y ya después ya se fueron a comer y tal, y algunos de primero volvieron, después, como comen los primeros, comen rápido, pues, volvieron al oratorio, y uno que entró, un herano de estos de seis años, entró por el medio del oratorio y dijo, hola, Jesús, dije, este, por lo menos, este ha aprendido, ha cogido el mensaje, se ha dirigido a lo importante, que es el Señor que está ahí, y le ha dicho, hola, también, él ya había oído eso decir a un compañero suyo, cuando estaba en el oratorio, delante de la custodia, pues, decirle al Señor Jesús, hola, Jesús, sé que estás aquí conmigo, sé que me conoces perfectamente, que sabes de mi vida, de mi circunstancia, de todo lo que me ocurre, pero quieres escucharme, y quieres, dedicarme tiempo, y te dice, bueno, pues, si el Señor está ahí en el salario, no se ha ido, ¿cómo dedicarme tiempo? Pues, sí, él te quiere dedicar tiempo, nos quiere dedicar tiempo, nos quiere escuchar, por eso también los niños a veces, nos enseñan a hacer oración, porque ellos no tienen ningún problema, a la hora de dirigirse al Señor con total confianza, porque se creen, lo que se les dice, que ese es Jesús, pues, nosotros también le hacemos un acto de fe, como la Virgen, cuando recibió la visita, digo, cuando recibió la visita al ángel, y después, le reconoció su prima Isabel, bienaventurado el viente que te llevo, bueno, bienaventurado tú que has creído, bienaventurado tú que has creído, lo que se te ha dicho de parte de Dios, más adelante, ya, dirán de Jesús, bienaventurado el viente que te llevo, y los pechos que te adelantaron, la Virgen tiene fe, y la fe no es creer, la fe es, fiarse de lo que Dios nos dice, fiarse de lo que Dios nos dice, es decir, leer los evangelios, consciente de que eso es lo que Dios te quiere decir, y te lo dice a ti, aunque esté escrito hace dos mil años, te lo dice a ti, o me lo dice a mí, por eso, cuando el Señor, escucha la alabanza de su madre, dice, cuando le dice, bienaventurado el viente que te llevo, y los pechos que te adelantaron, bienaventurado el que, escucha la voluntad de Dios, y la cumple, es lo importante, escucharle a Dios, y fiarse de Dios, fiarse del Señor que nos dice las cosas, fiarse del evangelio, donde está la palabra de Dios, el verbo de Dios, porque, ayer estaba hablando con un muchacho, de unos, es que no sé si, 30 años, porque ya me lo dijo que tenía 30 años, bueno, yo hablando con el tiempo, de hecho estuve con él aquí, en un curso de retiro, en octubre pasado, bueno, en total, que estaba hablando con este muchacho, y me dijo, ah, un compañero que tengo, de trabajo, trabaja en una de estas, empresas de, bueno, me dijo un compañero que tengo, dice que, claro, que, que la religión católica, o la religión cristiana, no se basa en el libro, así como los judíos, dijeron, no se basa en el libro, relativamente, ¿no? Pero lo que tiene claro, la religión católica, es que, no es el hombre que busca a Dios, es Dios que busca al hombre, es Dios, como dice San Juan, al comienzo de su Evangelio, el verbo de Dios, se hizo carne, la palabra eterna de Dios, que, ha venido a nosotros, y se nos ha comunicado, ese es Jesús, por lo tanto, no es simplemente, una vía ascendente, es la vía descendente, Dios que baja a nosotros, y nos comunica, por eso, cuando tú lees el Evangelio, estás escuchando lo que Dios quiere decir, y esa es la fe, fiarse de lo que Dios te dice, a pesar de que la prensa, la radio, la televisión, los poderosos, los científicos, lo que sea, te digan, las modas, la presión ambiental, lo que te digan, da igual, yo me fío de Dios, ayer estaba hablando con un profesor, y me dijo, oiga, usted ha escuchado, el debate que tienen, entre Richard Dawkins, Richard Dawkins es un biólogo muy conocido, inglés, que es, además, conocido por su ateísmo, y por su ataque constante a la fe, diciendo que va en contra, de cualquier planteamiento científico, y el debate lo tenía, con un cardenal que ya murió, que es australiano, que es el cardenal Pell, y me decía, este profesor, mira, pues en el debate están ahí hablando, y me han entendido, Richard Dawkins dice, porque claro, desde la nada, y entonces, Pell, el cardenal se empieza a reír, y dice, oiga, ¿de qué se ríe usted? Dice, hombre, si usted quiere hablar de la nada, me parece un poco absurdo, porque la nada es nada. Como diciendo, déjate de tonterías, si quiere ser científico, no me hable de una cosa que no, que no es, ni es científica, ni es nada, no es nada. Claro, el otro ya se cayó, pues le cayó la boca. Si tú y yo queremos oír a los científicos, queremos que, por cierto, los científicos no dicen nada en contra de Dios, salvo algunos. Se acaba publicado hace un año en Francia, un libro que ya está traducido al español, donde recongente testimonio de científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está claro que el tema de la fe católica no es nada en contra de la ciencia. Lo que sí está claro es que somos nosotros muchas veces los que nos encerramos y no nos abrimos a Dios. Ya sé que la vida se nos puede complicar por unas circunstancias o por otras, porque, bueno, pues ya digo, circunstancias que sean. Pero bueno, aprovecha esta oportunidad que Dios, entre comillas, se te pone a tiro y habla con él y escúchale como la Virgen, como la Virgen. La Virgen Santísima edifica, como dice el Evangelio, sobre roca. Edifica sobre roca. Ya pueden venir las tempestades, ya pueden venir las tormentas, ya pueden venir las lluvias, ya pueden venir que aquella casa está edificada sobre roca. Sobre roca. Y entonces es muy difícil que las tempestades, las tormentas la tiren por tierra. Es difícil. San José María contaba, lo contaba en tercera persona, pero bueno, era él. Cuentan de un alma que al decir al Señor en la oración Jesús te amo, oyó esta respuesta del cielo, obras son amores y no buenas razones. Por eso, recogernos. Recogernos y para poner en práctica lo que el Señor nos diga. este verano le contaba a uno de vosotros que estuve en Alacena, en Huelva, en agosto. Y el día 15 de agosto fui a hacer una romería a la Virgen de la Asunción, que era la 15 de agosto, que además es el titular de la iglesia de la parroquia de la parroquia de Alacena. Entonces, pues, no sé si hay estado una vez en Alacena, pero Alacena es cuesta arriba o cuesta abajo, depende de lo que quieras, pero siempre no hay llano ahí y poco, poco. Te lo digo porque además en bicicleta lo he recorriendo bastante bien. Pues, entonces subí de donde estaba yo hasta la iglesia y era un día de 15 de agosto, fresquito, nacía. Y era, pues, a mediodía, a 12, así, con lo cual, pues, hacía ya calorcito y... Pero llegamos, iba yo con otro, llegamos a la iglesia, nos sentábamos allí en un banco, casi en primera fila, porque estaba la iglesia vacía. abierta, pero vacía. Las misas eran por la tarde, lo que sea, o a la una, no sé, estábamos tranquilamente en la iglesia rezando. Y yo estaba rezando a la Virgen, allí, un rosario y estas cosas. Entonces, empecé a oír un pequeño ruidito que se repetía, tac, 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 Entonces ya me entré un poco de curiosidad y giré un poco la cabeza y vi que era una señora mayor, encorvada, encorvada, que iba avanzando por el centro de la iglesia. Señora mayor, que ya tenía bastantes años, y que además le costaba llegar hasta el centro de la iglesia, no sé dónde viviría, pero ya recorrer la iglesia le estaba costando. Llegó, se puso en un banco a la otra fila que tenemos a la derecha, se puso en un banco a mi altura de los nuestros, y se puso ahí a rezar. Entonces yo tenía curiosidad por ver cómo rezaba la señora. Y te digo así que, primero porque me acordé como estaba encorvada, me acordé de la mujer encorvada del Evangelio, que el Señor la cura, pero dije, no, no va a curar la señora, no va a hacer que un milagro que se me cae, se me cayó del banco abajo, pero la señora miraba a la Virgen y le costaba levantar la cabeza, miraba a la Virgen con una mirada de confianza y de cariño que a mí me dejaba, me estaba, de verdad, me estaba emocionando y me estaba ayudando a mí a rezar más. ¿Cuántas veces esa mujer rezaría a la Virgen? Pero esa mujer estaba rezando con fe, con confianza, con cariño y me daba envidia, de verdad, me daba envidia. Te digo esto porque hemos de pensar que nosotros hemos de buscar ese trato de las personas sencillas, como los niños, como las personas mayores que a lo mejor no tienen tantas inteligencias como nosotros, pero que sí tienen esa seguridad con el Señor. Al pasar junto a un ciego nacimiento, los apóstoles le hacen una pregunta que pone de manifiesto un modo frecuente de pensar entonces. ¿Quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús se pone a su altura y le dice ni este ni sus padres. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es el pecado. Pero para que le quede claro el Señor dice ni pecó a este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios permanece a veces en silencio, aparentemente inactivo e indiferente a nuestra suerte, porque quiere abrirse camino en nuestra alma. Solo así se entiende, por ejemplo, que permitiera el sufrimiento de San José cuando tuvo que llevarse a la Virgen hasta Egipto, después volver para arriba, para abajo. Y permite eso, permite ese sufrimiento de San José, permite que a veces no entendamos. Vamos nosotros a abrirle el alma al Señor y a plantearle todas nuestras dudas, nuestras dificultades, con paz, con tranquilidad. Como decía Benito XVI, el yo humano acaba por encerrarse en sí mismo y la conciencia que debería ser eco de la voz de Dios corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el coloquio interior se transforma en un monólogo dando pie a mil autojustificaciones. Que no nos justifiquemos, que no nos engañemos, que hablamos en nuestro corazón del Señor con confianza y que le dejemos decir las cosas y ayudar y acompañar. Acudimos a la Virgen, le decía que una ermita que está dedicada a una Virgen del Carmen, porque, bueno, de hecho, no sé si la habéis visto, pero esta casa se puso en marcha en funcionamiento y ayudaba mucho a ponerla en marcha la hermana de San José María, la que todos llamamos en la obra Tía Carmen. Por eso, a lo mejor veías una especie de pequeña vitrina donde hay algunas cosas. Bueno, pues en honor a esa, se puso esa imagen de la Virgen del Carmen en esa ermita. Le pedimos a la Virgen del Carmen que también a nosotros pues nos tienda la mano para sacarnos o mejor en un pequeño tempestad en el mar o un pequeño desánimo o que nos hemos caído en la barca o lo que sea, ¿no? Que nos ayude la Virgen que con su mano nos saque adelante. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!